¿Puede el fracaso de una acusación constitucional contra un ministro desatar la violencia de género? Claro que sí. Es común que hombres en extremo machistas, cuando se sienten furiosos, ofuscados, impotentes, irritados frente a diversos hechos que enfrentan en sus vidas, descarguen su furia, irritación y rabia sobre las mujeres. En efecto, ayer se rechazó la quinta acusación constitucional presentada en este periodo de gobierno y fracasando por quinta vez la derecha en sus intentos por votar un ministro. En esta última ocasión fracasan con una acusación mal redactada, con párrafos cortados, pegados, que no tuvo ni siquiera los votos de su propio sector político contra el ministro Monte. Sin embargo, lo curioso y el hecho que nos llama la atención y que queremos repudiar desde esta tribuna es que por la noche, una vez conocida la derrota en un conocido programa de debate político llamado Sin Filtro, uno de sus panelistas, el señor Allen Parte, llegó al programa reconociendo estar absolutamente furioso por la derrota de esta acusación. Minutos más tarde, su estado de furia lo llevó a remeter y desatar su furia de manera salvaje contra la única mujer que había en el panel, de forma dirigida y violenta, preguntando de manera abierta en el show televisivo si ella había sido violada, si había realizado la denuncia por ello, entre vociferaciones y gritos totalmente fuera de lugar para una pregunta de ese tenor y sensibilidad. La violación es un delito terrible y una forma de violencia sexual ejecutada principalmente contra mujeres y niñas menores de edad. La posible violación que puede haber sufrido una persona no puede ser artillería política en un show televisivo. Ninguna persona puede ser emplazada públicamente por haber sido eventualmente víctima de una violación, ni mucho menos merece ser expuesta de este modo como fenómeno de entretención política o mediática. Desde esta tribuna solidarizamos con Valeria Cárcamo, quien respondió de manera impecable frente a dicho ataque. Y también solidarizamos con todas las personas, mujeres, víctimas, que han sido parte de este delito lamentable como es la violación o los abusos sexuales, que no merecen que el delito aberrante del que han sido víctimas sea abordado de esta manera en televisión. Condenamos las palabras de Gabriela Lemparte, de quien hasta ahora no se conoce ninguna disculpa pública por su abominable conducta. Y aquí comenzamos nuestro programa, ¿Y ahora qué? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, estamos en nuestro cuarto programa de ¿Y ahora qué? Les quiero decir un feliz año nuevo a todos y a todas quienes nos han visto, a quienes nos han acompañado. Agradecer a quienes nos acompañaron la semana pasada. Fue un programa muy impactante, salió en varios medios de comunicación. Estamos aquí con Juan nuevamente. ¿Cómo estás, Juan? Estoy empezando el año muy contento porque tuvimos un muy buen programa con Constanza Capelli, generó mucha noticia, mucho impacto, supimos muchas cosas de ella que no se sabían. Militante de RD. Excelente. Con potenciales candidatos, candidata en su familia. Fue muy interesante el programa, pero hoy día tenemos un programa también muy, muy interesante con un tremendo, tremendo, tremendo invitado. Un gigante, un gigante. Yo particularmente tengo mucho cariño, admiración, yo creo que varios también estamos agradecidos por lo que hizo en estas últimas semanas también o meses a propósito de lo que fue el plebiscito. Estamos hablando de Francisco Vidal, Vidal vocero, Pancho Vidal, bueno, como lo quieran decir. Comandante en jefe de las Fuerzas Progresistas. También, comandante en jefe de las Fuerzas Progresistas. Francisco Vidal fue ministro de la Presidenta Michelle Bachelet, ministro del Presidente Lago, hoy día presidente del directorio de TVN y está aquí con nosotros. Gracias, Pancho, feliz de estar aquí. Gracias por nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Y ahora qué? Se llama nuestro programa. Ahora qué? Claro. Interesante. Esa es la pregunta, ¿no? Interesante. ¿Ahora qué? ¿Qué se nos viene ahora, Francisco? Mira, a propósito del plebiscito, es que ganamos, que la derecha siempre dice que no ganamos porque no tuvimos la plaza Italia. No, esta es una gran derrota de la derecha. Lo dijimos en la campaña. El proyecto de la derecha era un proyecto bien impactante. Era una propuesta de profundización neoliberal. Absolutamente. De profundización. Y además tenía un aspecto que yo creo que se lo colocaron los republicanos, de una cierta involución conservadora. Eso se notaba mucho en el tema del aborto terapéutico, en el tema de la objeción de conciencia, en el tema... Son los debates que uno no alcanzó a explicar bien. En la propuesta, por ejemplo, en materia de currículum, te dejaba la mitad del currículum para cada colegio. Imagínate. Del currículum académico. Claro, de la enseñanza básica y media. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Significa que tú tienes una segregación de contenidos. Si tú tienes la libertad de colocar la mitad del currículum educacional a la pinta de la orientación del liceo o del colegio, o piénsalo al revés. La educación pública, desde 1920, instrucción primaria, el objetivo era generar un piso de contenidos de símbolos de unidad nacional. O sea, que el compadre que estudia en Putre, estudia lo mismo que en Puerto Toro. Perfecto. Aprovecho y decir que Puerto Toro es lo último que hay en Chile antes del mar de Drey. Un saludo para Puerto Toro y si hay alguien viéndonos por allá, que nos deje un comentario. Puerto Toro es de este porte. La autoridad principal es el sargento del Retén. Se colocó un teléfono hace unos 15 años. Sí, recién. Y lo más impresionante, yo estuve ahí con el presidente Lau, está lleno de centuallas. Ah, sí. En Puerto Toro. Ahí está. O sea, ahí está centualla. La vida económica es eso. Viven de la centualla. Pero lo impresionante es que tú lo ves ahí en la playa. Imagínate. Y volviendo al tema del currículum, por tanto, entonces, ¿por qué es importante tener un currículum coherente? Porque te hace coherente, te hace la construcción de una malla curricular homogénea, te integra a la sociedad. Es decir, aporta a la unidad nacional. Al concepto de que de Arica a Punta Arena hay un mismo país. Ya, pero ese es un aspecto más nomás de todo el problema de esta, porque este es un aspecto muy puntual. Sacar la cuenta, aprovechamos de decirle, cuando decimos profundización neoliberal, bueno, está hiper explicado el tema del Fondo Común Municipal en las contribuciones. Pero había otra cosa más grave. Y es que se sostenía en un artículo, ¿sí? Que los gastos objetivos para el desarrollo de tu persona y de tu familia, podías reducirlos de su declaración de impuestos. Lo que la gente no sabe es que los que pagamos impuestos a la renta en Chile somos solo el 25%. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos en Chile y en buena hora los que ganan menos de 800 lucas al mes. Ni quienes tienen viviendas sociales. Claro, pero es que entonces, si yo tengo el privilegio de que mis gastos con mis hijos en su momento, yo los puedo descontar de mi pago de impuestos, era una cosa completamente irregresiva. Bueno, pero eso ya pasó y ganaba. Podemos decir que Chile se salvó de una radicalización neoliberal. Exacto. Y de una radicalización conservadora en lo cultural. Bueno, lo importante es que ganamos el plebiscito, ganamos en este, ganamos entre comillas. Entonces, la derrota fue realmente de la derecha. Obvio. Finalmente, claro. De repente tú ganas derrotando a tu adversario. Exacto, eso es. ¿Ya? De repente ganas derrotando a tu adversario, pero no necesariamente ganando el objetivo que tenía. Exactamente. Que era tener una nueva constitución. O sea, en eso quedamos en stand-by, ¿no? Quedamos igual, experiencias así, porque si tú te fijas, los dos proyectos, de la primera y de la segunda, eran muy nítidos, pero no generaban la mayoría. Exacto. Y como esto se aprueba por mayoría. ¿Y dónde estuvo el error en eso? No, yo creo que en el caso nuestro, el primero, fue una mezcla. No puedo separarlo. Es uno. Desde el día uno de la primera convención, la derecha se propuso destruir la propuesta. En el día uno. Y metieron mucha plata, la contracampaña, los pequeños y todo eso. Mira, yo hubo tantas veces, no, tantas veces, habría ido unas 15 reuniones de vecinos comunes populares, muchas mujeres, y ahí me di cuenta. Francisco, ¿pierdo la casa? Claro. Se compraron eso, ¿no? De que pidan a quitar la casa. Pero es un error nuestro. Sí, claro. Porque estando el derecho a la vivienda en un artículo, en otro artículo, por ideologismo absurdo, no se quiso volver de nuevo a colocar vivienda propia. Se rechazó de hecho la convención. Y se colocó vivienda digna. Claro. La derecha que hizo con eso, te van a quitar la casa. Claro. Que ahí se ve uno de los temas centrales que tiene discusión este programa, precisamente, que es el tema de la información. Cómo la información llega a las personas y cómo en ese proceso la política actúa y ocurren estos fenómenos como lo que tú estás describiendo. Yo creo que entonces el fracaso es eso, pero no es separable, ¿eh? Convergiel. La derecha con todo, sobre todo cuando se dio cuenta que ni siquiera tenía el tercio, Palveto. El maximalismo de algunos de los nuestros, llegado, pero ya al extremo. ¿Cuál recuerdas tú como el mayor? Son distintos ámbitos. Perfecto. Eliminar el rodeo. Entonces en Chile, entre la vaca y el rodeo, gana el rodeo. Y así nos dieron una pateadura en todo el mundo rural. Refundar, reformar. Porque ahí hay todo un argumento respecto del maltrato animal, que evidentemente es un tema y que las condiciones no son. Y hay que tratarlo, pero efectivamente no es una preparación previa. Porque no es que tener, Carol, la correlación de fuerza. Y la correlación de fuerza se da, obviamente, en la política, pero también en la cultura. En la cultura, exacto. No puede ser un cambio de sopetón de un día para otro, dices tú. Obvio. Que los procesos hay que vivirlos más. Yo fui el primer programa de indecisos de esa campaña. Al frente tenía a la Evelyn Matei y a la Ruth Hurtado. Me acompañaba, o yo lo acompañaba a él, a este cabrón que era el líder de los constituyentes socialistas, que era subsecretario de Defensa. Ah, Montero. 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 El tema era seguridad. Empezamos perdiendo 52-48. Terminamos perdiendo 62-38. ¿Y eso por qué? ¿Qué tema era el que...? No, a la Evelyn Matei le aplaudieron cuando dijo, yo defiendo a Carabinero. Y yo le decía a Montero, ¿viste? Que está ahí en otro mundo. Eliminar el estado de excepción, el primero. El tema del plurichile. Plurinacional. No, pero acuérdate del plurichile. Que decían plurichile, claro. Y además, mira, yo tuve la oportunidad de ser subsecretario de Estado y yo regional, conocí 246 cómodos, me faltaron 100. Entonces, mientras más pobre, más perdida, más rural, la Junta de Vecinos, el alcalde del Consejo Municipal, el puente, la ambulancia, el consultorio, más carabinero. Ahora también hay que convengamos que hubo un proceso que tenía que ver también con cuestiones nuevas que pasaron, ¿no? O sea, el estallido. Bueno, el estallido, pero además votó gente que no había votado en años. O sea, ¿cuánto influyó esos 5 millones de personas que nunca habían votado? A las que, incluso una generación completa que jamás había hecho el ejercicio de participar y que no quería, pero que se lo obligó. Entonces, que de alguna manera también votó en contra de la propuesta, no por necesariamente solo los contenidos de la propuesta, o por la desinformación, o por los errores que se habían cometido, sino que también porque no querían nada. Porque en el fondo votaron en contra de todo. Era una forma de rebelión frente a todo lo que estaba ocurriendo y la institucionalidad. Lo que pasa es que cada día se estudia más ese segmento porque nos va a acompañar de allí para adelante. Así es. 3, 4 millones de personas. Eduardo Engel, que es un gran estadístico, profesor de Chile, determinó que de esos 5 millones nuevos, 4 millones votaron por el retraso. 4. ¿Por qué? Y no son todos de derecha. O sea, el 80%. No, 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 que es la gente más desvinculada. Más desvinculada. Es la más vulnerable. Dos tercios mujeres, un tercio hombre. Promedio de escolaridad inferior al promedio nacional. No, no, ahí no están los de Itangura. No, claro. Es un sector popular. Mira, yo llamé a la alcaldesa de Los Espejos, Javier. Javier Arreyes. Saludos a Javier Arreyes. Sí, porque cuando pesqué los números, perdimos en todas partes. Perdimos en el mundo popular. Entonces, ganamos como el 3, 4, 4, 4, San Joaquín, una de ellas, pero hay una excepción. Y Los Espejos, el rechazo sacó el 51%. Entonces, cuando tú analizas eso, que Los Espejos y San Ramón son de las comunas más vulnerables de Santiago, en comparación con Pitagura, que es la más rica, digamos. Tú dices, aquí hay algo. Hay un comportamiento. ¿Y qué es ese algo? Yo creo que el algo era, que después yo lo corroboré con el chunfo avasallador de los republicanos. Porque tú también te has estudiado. La mitad del voto republicano, la mitad del voto republicano es un voto popular contra el presidente, contra el gobierno y sobre todo el tema de la seguridad ciudadana. Oiga, qué interesantes datos nos estás dando aquí, Francisco, respecto del análisis electoral, los votantes. Impresionante. Pues, mira, a mí me tocó gente, en la última pasada, que estuvo, por ejemplo, en la Comuna del Bosque, unos vecinos. Entonces uno fue muy lúcido, me dijo, mire, yo estoy contento con las 500 lucas del mínimo, las 40 horas, contento. El fin del copago en FONASA, pero yo no salgo nada de eso si yo salgo cacao de susto entre mi casa y el parámetro. Oye, yo te quería hacer en eso una pregunta, Francisco. Tú fuiste ministro del Interior, además de ministro de Defensa, además de vocero de gobierno de dos gobiernos. O sea, la experiencia en el Estado de Francisco Vidal es tremenda. Yo creo que en esto nos falta. Eso es lo que quiero preguntarte. ¿Qué es lo que nos falta en esto en materia de seguridad? ¿Por qué él fue ministro del Interior? ¿Nos falta experiencia? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que...? Porque se han hecho esfuerzos, ¿no? Se han hecho... La ministra toda ha llevado leyes al Parlamento. Hemos hecho todo. Hemos sacado adelante distintas cosas. Se ha fortalecido carabineros. Los propios carabineros han reconocido que este ha sido el gobierno que más recursos le ha inyectado. El general dijo que le daban dignidad. Exacto. Pero aún así, ¿hay un cambio también en la criminalidad? O sea, aparecieron delitos que antes no existían, ¿no? Esa es la migración ilegal. Los descuartizados. ¿Qué falta? ¿Dónde está? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? ¿En qué fallamos? Como exministro del Interior, ¿qué...? Yo te voy a decir lo que nos falta como izquierda. ¿Dónde está eso? ¿Qué nos falta como izquierda? Lo que pasa es que hay que explicar bien esto. La relación entre la izquierda, comillas, y el orden público y las fuerzas que representan el orden público en Chile es traumática. Mira. Para la izquierda dice. Claro, mira. Desde que se constituyó la izquierda, primeros años del 20, síganme. 1903, 1903 Valparaíso, 1905 Santiago, 1906 Antofagasta, 1907 Santa María y Quique, 1919 Punta Arenas, 1920 Puerto Natales, 1921 La Coruña, 1925 San Gregorio, 1934 Ranquil, 1949... No, hay un estallido parecido por un... El de la Chaucha. El de la Chaucha. La rebelión de la Chaucha. 1957 Estalla Santiago, Valparaíso y Concepción. La batalla de Santiago se llamó. 1962 Paro de la CUT. 1966 Matanza de El Salvador. 1967 Muertos, Paro de la CUT. 1969 Pan Perigoy. ¿Es decir? Es decir, los muertos son de la izquierda política y social, salvo la matanza del seguro obrero, aquí ladito, con 59 cámaros nazis muertos. Entonces, con esa historia... De masacres. Claro, la relación con el Estado y con las fuerzas del Estado es traumática. ¿Y eso que llegaste hasta el 78? No, no, no. Porque falta el 73 donde... No, eso se profundiza. Exacto. Pero frente a eso y reconociendo eso, eso no te puede colocar un velo... Un velo, claro. ¿Y lo tenemos en la izquierda? Tenemos ese velo. Se nota. Entonces, cuando tú tienes a nivel global y mundial un tema de la seguridad, de la puta madre... Mira a Bukele. Claro. ¿Ya? Porque esto está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, Trump prometió un muro para frenar la... Esto es todo. La migración ilegal. Y eso explica, ojo, la votación de la italiana... Meloni. Neofascista. El partido anterior de la Meloni y del Partido Social Italiano. Herederos de Mussolini. Eso te explica la posibilidad que gane Le Pen en Francia. Eso te explicó el triunfo en Hungría de Orban. El triunfo afortunadamente derrotado del Polaco. El avance del Vox en España. El Bolsonaro de Brasil. El Millet de Argentina. Entonces... Solo lo de Millet y una mezcla, ¿no? Con lo económico también. Pero fanático. ¿Qué es lo que quiero decir para la izquierda? O sea, asumiendo esa historia, tú no puedes inmovilizarte por esa historia. Porque la política... Mira lo que les voy a decir. De las políticas más progresistas es la seguridad ciudadana. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque le afecta a las capas medias y al mundo popular. Yo vivo en Las Condes. ¿Qué mayor derecho que poder vivir tranquilo, salir a la calle, poder caminar... Yo creo que la Municipalidad de Las Condes debe tener unos 120 o 125 móviles de seguridad. En los espejos hay seis. Claro que tienen harto más recursos también. No, no. O sea, el per cápita de Las Condes yo creo que... Es 20 veces. O más. Porque... Mucho más. Probablemente mucho más. Y es otro lado. Los sectores de mayores ingresos también sufren la delincuencia. Pero están más protegidos. Ya sea porque la comuna tiene más ingresos o porque tú mismo... Tómame propias medidas. Tú estás haciendo una reflexión interesante ahí porque se observa como una perspectiva de clase en el problema de la seguridad. Sí, claro. ¿Cuál sería? Como todas. Como todas. O sea, mientras más ingresos tienes, accedes a mayor seguridad porque la pagas. Por lo tanto, quienes más expuestos están al crimen organizado, los delitos y todo, son las personas... El mundo popular, pues. Que supuestamente es el mundo que la izquierda dice que busca representar y que queremos... Bueno, pues tendrís que pensar en lo siguiente. ¿Por qué en Bitacura la derecha saque entre el 85% y el 88% de los votos? Es natural que ahí ocurra eso. Si mi problema no es que eso ocurra en Bitacura. Mi problema... Es que también pasa en Puente Alto. Pero también se han dado señales. Yo comparto el punto de que quizás en algunos sectores de la izquierda, yo no hablaría en general, porque creo que hoy día también el aprendizaje ha ido abriendo caminos, ¿no? Y creo que parte de eso es lo que yo partí diciendo. El presidente Boric hizo todo un esfuerzo político por incorporar más recursos a las policías, por mejorar lo que ellos mismos decían. Y por tomar decisiones prácticas también. No podemos llegar a combatir el crimen porque no tenemos los vehículos en condiciones. Eso se resolvió, se mejoró. Hemos ido legislando en función de nuevas leyes para combatir el crimen organizado. Se han entregado mayores herramientas. Claro, el tema es como ya. Hecho todo eso. Entendiendo que hay un tránsito cultural también de un sector de la izquierda que sigue teniendo algunos, como dices tú, complejos, ¿no? Pero también tienen un gobierno que tiene disposición a eso. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Decisión. Decisión. ¿De qué tipo? Yo te voy a poner un ejemplo. Eso es bien duro, pero a mí me gusta decirlo. Sí, sí, odio, odio. Vamos, vamos, vamos. Mira, el mejor ejemplo de lo que yo estoy hablando es lo que hizo la Isca Siche. Llega y a los siete días desde el buenismo voy a ir a Temoculcui como quien va al bar de la esquina. Le agarraron un abrazo, pues. Claro. Lo que hay detrás de esa conducta aquí estoy de psiquiasta yo es aquí llegamos los choros los que podemos entrar a Temoculcui y la realidad se impuso. Claro, porque ya no era él. Y el ronco no era ella la militante de izquierda sino que era el Estado era el gobierno con toda la historia además que hay detrás del conflicto que hay en el Estado. ¿Tú qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves con la realidad, pues? ¿Pero hay ingenuidad? ¿Ella entonces o desconocimiento? No, mezcla. Ingenuidad, buenismo, desconocimiento hasta que choca con la realidad. Yo no sé qué le pasó a ella cuando iba con poca escolta y llevaba a un compadre que era un pariente uno que estaba en... El padre de Marcelo de... ¡Ah, porque le salió el lonco! Claro. Y el lonco dijo ¡No, no, 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 no! Tienes que hablar conmigo. Tienes que hablar conmigo. Mira, ¿nos demoramos cuánto, Carol? Estado de excepción ¿50, 60 días? ¿Nos demoramos cuánto en la infraestructura crítica para controlar las fronteras? No, el Estado de excepción partió el tiro. Acuérdate que fue la primera votación que tuvo legislativamente este Parlamento. ¿Es que habla como usted, 60 días? Hay una... ¿En el plazo de aplicación? O sea, la primera votación en el Parlamento que hubo en este periodo legislativo fue el Estado de excepción. Esa pura decisión inmediata. Tiene que haber sido... Pancho tiene que estar hablando de lo acotado o lo... Ahí pasamos con la votación. Que ahí es lo que está haciendo la lesión Pancho. Quiero que me entiendan bien. Esto es izquierda. Es progresismo. Porque tu objetivo es la seguridad de los más. Cuidar la seguridad del pueblo es de izquierda y progresista. Exactamente. Que nadie te diga otra cosa. Y se lo hemos regalado a la derecha. Mira, lo pasó al revés. Ahí tenemos un llamado a nuestro público, entonces, con quienes queremos conversar. Con la sección izquierda nos pasó lo señal. Tratamos de... De repente nos pasamos como cuatro pueblos. Pero tratamos de que la derecha tampoco se apropiara del crecimiento económico. Por ejemplo, tratamos de que no se apropiara de la responsabilidad fiscal. A nuevos gastos, nuevos ingresos. Eso es progresista porque cuando tú tienes nuevos gastos y no nuevos ingresos, te va a ir a la inflación. ¿Y quién se daña más? ¿Quién carga con la inflación? ¿El que tiene acciones? No, pues. ¿El que tiene fondo mutuo? No. Caga el que vive de un sueldo y un salario. Entonces, tú me dices, ¿ahora qué en materia de seguridad? Decisión. Decisión. Y decisión significa... Eso. ¿Qué significa lo que? Emplazar a la derecha. ¿Vieron lo que quiero decir? Porque nos falta explicar un poquito más. No basta que Marcel le haga un informe financiero. Marcel tiene que decir, mire, en una cadena nacional, te pasan del dato. Yo necesito 900 millones de dólares. Eso está el informe financiero. Usted dirá, ¿para qué? Para más carabineros, más PDI, más infraestructura y más cuca. Entonces, tú colocas a la ciudadanía de tu parte. Necesito... El pacto fiscal, entonces, tiene un propósito que es cubrir precisamente la base que nos falta. Francisco, ¿por qué eso no se hace? Ah, no sé. No, hay una cierta tendencia como a explicar en difícil la cuestión. ¿Es que hay un déficit en las comunicaciones? No, 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 no. No, no. Lo que va a hacer es que yo me oriento más a colocar a la ciudadanía de testigo del debate. Porque mientras el debate sea en el Parlamento, no nos pesca nadie y el canal de la Cámara creo que lo ve la familia. Y aparte, cada cual le sale a contar a la gente su versión de las cosas y la gente ya es cuando sale. Mira, es explicar. No es mentir, es explicar. Mira, ayudemos a las mujeres con la sala cuna. La sala cuna, el sistema cuidado, 900 millones de dólares. PGU a 250, 2.700 millones de dólares. Eso es lo que quiere Marcelo. O sea, el gobierno, el presidente. Y mira, colocarse a la derecha. Ahora, lo que no se ha explicado es de adónde sale la plata. Muy simple. Hay como, sin la tía. Ahora, yo creo que la gente se entendió cuando se rechazó la reforma tributaria y se hizo un hincapié de que rechazar la reforma tributaria implicaba, derechamente, ponerle coto a este tipo de cosas. A la sala cuna universal, al establecer medidas para mayor seguridad, al poder entregar mejores condiciones de vida para las personas mayores que iban a tener un aumento significativo en la PGU. O sea, eran parte de los puntos. Eso quedó más o menos claro. Yo lo repetiría hasta la radio crono. ¿Alguien cacha qué es lo que era la radio crono? No, no sabemos. ¿Cuál es la radio crono? ¿Qué es la radio crono? La radio crono, a la edad de ustedes o más chicos, había una radio que daba la hora cada un minuto. Nada más. Ah, ya. Nada más. ¿Y solo hacía eso? Solo daba la hora. Claro. Bien. Yo muchas veces hoy día le digo a mis alumnos la radio crono y me dice, mira, ¿qué crees? Entonces, ¿qué explica? ¿Ya? Entonces, repetir, repetir, explicar, explicar, Lo que llaman en comunicación es los fenicios. Claro, lo que te lo ofrece, explica. Mira, ¿de adónde viene? ¿Qué te dice la derecha? Los impuestos, no. La recaudación viene. Ni más ni menos la mitad de los 8 mil millones que quiere el gobierno, la mitad viene de la lucha contra la evasión y elusión. Así es. ¿Y quiénes son los que evaden y eluden? Pero déjame de antes de la explicación. Informe de la CEPAL, informe del colegio de contadores, informe de Jorrat, el último que usa Hacienda. ¿Cuánto se elude y evade en Chile 20 mil millones de dólares al año? Casi dos veces y medio la reforma tributaria de Marcel. Eso se elude y se evade. Evadir es delito. eludir es vulnerar la fe de la ley. Que es distinto. Pero mira. Es una práctica habitual en Chile. Pero mira. ¿Quién elude o evade el IVA que lo pagamos todos? Solo el 18%. ¿Quién elude o evade el impuesto a primera categoría la empresa? El 51%. Y el IVA es lo que paga la gran mayoría de los chilenos. Para más recacha el impuesto que pagan todos es el menos eludido y evadido. El impuesto que pagan los dueños de las empresas o sea grande, mediano, chica según Jorral 50% de ilusión y evadir. Espérate un poquito. Y el global complementario que lo pagamos solo el 25% 70% de ilusión y evadir. Te lo digo de otra manera. Si de mí me vendiera. Me bastaría a mí generar las políticas públicas y la fiscalización para que en Chile se pagaran los impuestos que existen sin inventar ni uno más tendrías tal cantidad de recursos que podías bajar los impuestos. Y eso sería solo cumpliendo el acuerdo legal que tenemos en este momento. Que ha sido parte de todas maneras lo de eliminar mecanismos de ilusión y evadación ha sido parte del debate y de hecho era un elemento fundamental en la reforma tributaria. Pero a la derecha no le gusta. ¿No le gusta la norma anti ilusión? ¿No le gusta la derecha? ¿No le gusta abrir el secreto bancario? No, de hecho eso es lo más llamativo que después dicen no, si nosotros somos los paladines de la prioridad nosotros queremos que las cosas funcionen y sin embargo no les gustan las normas de ilusión y evadación. O sea, para eliminar las normas de ilusión y evadación en definitiva y recaudar más recursos para el Estado. Desde mi punto de vista la derecha defiende a los ricos en ese sentido evidentemente. Absolutamente. Eso te dije es la mitad de lo que quiere la derecha dijo no, el crecimiento mierda es fundamental que hizo Marcel le contrató a Marfán juntó a Marfán como 10 compadres determinaron que un punto de crecimiento son 500 millones de dólares al año o sea tendría como 10 años para esperar pagarle 900 millones a los carabineros. Ya, la derecha dijo no, se gasta mucho y mal en el Estado. ¿Qué hizo Marcel? Contrató a la OCDE y la OCDE determinó que lo mal gastado en Chile alcanza 400 millones de dólares al año en un presupuesto de 84 mil millones de dólares. Se desmoronó el argumento. Los dos. ¿De dónde saco más plata? Aumentar en el global complementario tiene 8 tramos. El primer tramo está exento 74% no paga en Chile. El 26% restante pagamos en 8 tramos. Marcelo eleva solo los últimos 4. Los últimos 4 son las personas que ganan más de 4 millones de pesos al mes en Chile. Es el 2% de los chilenos que recaudan el 74% de ese impuesto. Exacto. Eso yo lo explicaría en el matinal en el chat noche en la teletón y aquí en nuestro canal de YouTube. Así que mira, yo lo que lo que lo que quería además preguntarte en resumen en resumen eso. Y por eso que me parece insólito que la CPC y la SOFOFA le plantearan al gobierno que uno bajar el global complementario que está semi-integrado del 44 al 35 bajar el impuesto en la categoría del 27 al 23 y tú y cómo compensamos esto. Muy bien, amplíen las bases tributarias que es un argumento técnico que esconde lo siguiente ampliar las bases tributarias en Chile significa que los compadres que hoy día no pagan impuestos a la renta menos de 800 lucas al mes empiezan a pagar. En otras palabras la propuesta era bajarse los impuestos a ellos mismos y subírselos al resto de la ciudadanía. Eso es absolutamente regresivo y está absolutamente fuera de lógico o sea el impuesto a los superricos era además una de las propuestas que teníamos incorporado. Exacto. El impuesto al patrimonio que es una medida justa absolutamente justa que la venimos empujando hace mucho tiempo. Y tú sabes como soy trofe de historia tú sabes que colocó la primera vez el impuesto al patrimonio en Chile Eduardo Feynman Tarza 1967 Gran dato gran dato Sí 1974 Pinochet se eliminó el impuesto al patrimonio Y hoy día nosotros hemos intentado por todas las vías de hecho hay una reforma constitucional incluso de la que yo soy autora junto con otros parlamentarios que avanzó hasta el Senado ahí está estancado en el Senado venía la reforma tributaria echaron abajo la reforma tributaria y ahora están en toda una campaña los superricos para no pagar impuestos para no pagar lo que corresponde y para como dice Al contrario bajárselos Claro bajárselos y además cargarle el impuesto a los más pobres eso es inaceptable Eso es neoliberalismo radical radical absoluto y injusticial A mí lo que me sorprende es que lo digan en conferencia de mesa porque como ¿por qué la tarea? A mí me salen los locos que hasta que me muera Es que nunca bajar ese curso La tarea es explicarle si tú debes irse a un ciudadano normal que queda pasando por ahí mira este es el tema por definición objetivamente tú estás representando los intereses de él pero algo hace la derecha en ese camino que logra que sus propios intereses sean defendidos por quienes son dañados por eso y también el rol que juegan los medios de comunicación y a mí me interesa y que es lo que nos gusta conversar a nosotros sobre eso porque hay una nueva tarea ya no es ministro ni del interior ni de vocería de gobierno yo estuve en eso yo sé pues yo sé que fue ministro ahí de dos gobiernos yo creo que el nivel de experiencia de haber sido ministro de defensa de interior hay kilometraje hay que subdere también subdere también en dos gobiernos distintos le da una tremenda experiencia a Francisco y hoy día ¿cuál es el desafío con TVN? ¿cómo encontraste TVN? primero queremos saber ¿cómo está TVN? porque al menos a mí como parlamentaria más de una vez me ha tocado votar la recapitalización de TVN sabemos se hizo sabemos que en algún momento estuvo en un nivel de crisis importantísima desde el punto de vista económico y bueno sabemos también que en Chile no se ha priorizado el esfuerzo para los canales públicos y su fortalecimiento entonces queremos saber ¿cómo encontraste TVN? primero ciudadano este frase cuando poco este tema si no existiera TVN habría que inventarlo ¿por qué? porque en la estructura de medios de canales abiertos la televisión pública es esencial considerando que el canal 13 está en manos del principal grupo económico de Chile el canal ¿cuál? ¿a quién se lo sepa? ¿a quién se lo sepa? si claro y Megavisión Betia otro grupo económico y Chile y televisiones Panamón internacionales lo que implica todo el derecho a sus líneas editoriales libertad de empresa entonces el estado fundamental que tenga un medio ahora porque hay un interés público exacto ahora quiero decirles que TVN se creó en el año 69 pero la televisión original entre el 69 y el 92 era una televisión gubernamental es decir durante la unidad popular el canal 7 era el canal de gobierno tanto es así que el director del canal se suicidó junto con el presidente Allende en la Barea Augusto Olivares era el director del canal para que tú veas la vinculación la historia te enseña que los diálogos gubernamentales y los canales gubernamentales tienden a bajar mucho la sintonía porque no falta credibilidad bueno después tiene la cualquier pelota los 17 años de dictadura de la edición nacional fue el instrumento partizano de la dictadura llegando incluso a ser el cubridor de crímenes o sea ahí a la derecha si le interesaba tener un canal público a disposición de la dictadura porque ahora el canal público y la televisión pública y los medios de comunicación públicos no les interesan mira cuando yo digo encubridora es que de hecho hubo una ceremonia hace algunos años la gente en televisión nacional haciendo la autocrítica aparte de mentir descaradamente pero hay dos hechos que son muy simbólicos uno ocurrió en el 75 con la detención de 5 militantes comunistas me parece que la familia Callardo en rinconada de maipú judicialmente se demostró que fueron asesinados en la villa Grimalde de la forma más brutal pasando las camionetas encima de los pies de la televisión nacional la presentó como un enfrentamiento y el segundo hecho en el túnel en 1979 columna guerrillera del mil la justicia determinó que fueron fusilados uno por uno ¿cómo lo presenta TVN? en enfrentamiento en enfrentamiento en enfrentamiento ojo con disparos como que nace Netflix siempre está el caso de Marta Ugarte también Marta Ugarte pero Marta Ugarte lo que fue impresionante de Marta Ugarte fue que la tercera la publicó como crimen impasionales porque mostró como que una mujer atractiva parecía en la playa de Yoye cuando supieron que no era crimen impasional sino que era una de las detenidas desaparecidas torturadas y tiradas al mar donde el fierro se les soltó nunca más bueno ¿qué quiero decir? con esa experiencia el 92 se hizo la ley para transformar un canal partizano de gobierno en canal público tiene un problema diputada y futura senadora mira me está proclamando que es que es como la cuadradura del círculo mira ¿por qué? porque estás obligado a autofinanciarte bien pero le asignas a la televisión pública no a nosotros una tarea pública claro entonces mientras tú pero compitiendo en igualdad de condiciones con los privados en el fondo entonces la solución es que la parte pública sea financiada vía presupuesto en el resto compite ¿estamos? ahí tenemos un problema ahora la gobernabilidad del canal fue bien hecha porque esa es la idea que la calle no te diría ¿verdad? el canal lo dirige un director con siete personas el presidente solo nombra al presidente del director en este caso es 26007 los otros seis los propone el presidente al senado pero tienen que ser aprobados por dos tercios del senado por lo tanto de acuerdo político está binominalizado ¿es un directorio binominal el de TVN? todavía es de lo que queda binominal todavía la única cosa novedosa la diputada Vallejo que el sexto director fuera de los trabajadores con derecho a voto porque siempre existía un trabajador sentado en el directorio pero sin voto exacto ¿estamos? entonces ¿cuál es el punto? una forma de irlo democratizando a poquito ¿cuál es el punto? suponte que yo llego hace 15 días y digo ya muchachas de mi lado eh cambian ¿quiénes son las muchachas de tu lado? claro la compañera Nidia Palma y la camarada Adriana del piano perfecto ya somos tres eh no podemos y en buena hora no podemos porque para cambiar al director ejecutivo que el cargo central necesita cinco votos ¿y quiénes son los otros los otros miembros del directorio para que las personas sepan quiénes son? casi me salgo con la cresta chuta no se nos va a caer no se nos va a caer mencionamos esa parte ¿cuáles son los otros miembros del directorio? los directores que fueron presentados ya no me acuerdo con qué presidenta porque se duran ocho años eh ese fue el abogado de la UDI Gonzalo Cordero de la UDI la periodista Gonzalo Cordero creo que escribe en los diarios columnistas el columnista principal de la tercera del domingo perfecto la Pilar Delgada que fue por muchos años gran periodista directora en la segunda y la tercera la Bolín Cantor que fue ministra de Piñera ¿está? y ahora eso está completamente legitimado ese es el sistema lo que yo quiero transmitirle a la gente que se confunde dice no pero que bueno arriba sacaron la cresta porque es el deporte pero la que ya para no ser ignorante el presidente del directorio con sus aliados no puede manejar el canal y en buena hora por lo tanto tiene que haber diálogo porque cuando yo le dije al lado de la Camila la ministra Vallejo cuando me presentó en la moneda que no le gustó para nada Chile Edición puede elegir Mega Edición puede elegir Canal 3 se puede elegir su línea editorial nosotros no pues estamos obligados más allá de nuestra convicción al interés público a ser plurales perfecto no puedes ahora hay que convenir de que de todas maneras habría que pensar más adelante de que el directorio sea una representación también de la pluralidad del país porque ya no es un país binominal al menos el parlamento hace rato no podía ser una representación de las identidades porque te faltaría el estadio nacional para tener sentados directores lo que sí no pero al menos de las fuerzas políticas mayoritarias porque hoy día el parlamento ya no es la concertación o la exconsertación de la derecha también también ni un comunista tampoco nunca había un comunista y nosotros somos de los grupos más grandes dentro del parlamento o sea el partido comunista con la votación es el partido más grande en votos y solo los partidos tienen que tener solo los partidos tienen que tener representaciones en el directorio si tú piensas otra alternativa hay que ir a la escoba porque de esas otras alternativas que son las identidades múltiples no te caben en un directorio claro pero como pregunta quizás no todas pero algunas por ejemplo tú acabas de decir el representante de los trabajadores claro que no es un representante binominalizado incorpora otra mirada donde de algún modo la ciudadanía puede sentir que su expresión está más el paso intermedio una vez más el paso intermedio cuando se cambia la ley la ministra Vallejo tiene un proyecto y va a avanzar es que la representación en el directorio sea más amplia de lo que hay hoy día porque una representación binominalizada puede aparecer demasiado estrecha para el país que somos hoy exacto y eso limita evidentemente la línea editorial del canal público que hay que fortalecerlo hagamos el prusa eso porque queremos conocerlo estamos ya llegando al final ha sido un tremendo programa nosotros quisiéramos seguir conversando en marzo me invitan de nuevo ya quedo comprometido en marzo invitamos de nuevo ¿ya saco una? esto es son algunas preguntas tú nos pasas la pregunta a ver ¿qué dice la pregunta? a ver ¿tienes una máxima una consigna? sí una máxima tu máxima en la vida ¿cuál es tu máxima en la vida? la consigna que te orienta ser profesor ser profesor educar educar a la ciudadanía así ejerciste tu vocería de gobierno por ejemplo claro a mí lo que más me apasiona es hacer clases hacer clases o sea yo creo que me ayudó mucho en la vocería hacer clases claro hacer clases ¿sabes por qué? porque la clase yo soy de historia de Chile para que el cabro de 18, 19, 20, 21 te cache el concepto tienes que simplificarlo no vulgarizarlo simplificarlo no es lo mismo no es lo mismo entonces la moneda a los cuatro años de vocero bueno la mitad de las compadres y comadres que han sido alumnos míos entonces bien o sea gente que además tú formaste ya otra Julio César Rodríguez ¿en serio? bueno alumnos ¿en serio? no no paremos paremos te estoy hablando del año 94 95 buen alumno buen alumno mandemosle saludos Julio César Rodríguez quizás lo podríamos invitar agitador también el Mirko Macari como es un pedazosito un pedazosito ahí ¿sí? ¿sí? ya otro 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 mira vamos queremos a ver otro aspecto tu color favorito rojo color rojo es un hombre decidido de decisiones principal rasgo de tu carácter la perseverancia la perseverancia casi la obsesión a ver ¿por qué? los libros yo no leo ningún libro bajado del internet tú perseveras en el papel hoja y cada libro tiene una marca si no le he leído una vez una equis si no le he leído dos veces dos equis ¿y adentro del libro marcas a notas o eso no? no necesariamente no le pones como marquita ni hoja ni citas de detrás de los cuatro mil de mi casa libro ¿y de esos cuatro mil cuántas de leyos? dos mil quinientos ya interesante lo que pasa es que tuve una suerte en lo cual desde que salí del gobierno de Bachelet y no obstante que estoy en la radio en la TV en las clases sobre todo no me discutís ¿por qué? puedo estar a las cinco de la tarde en mi casa entonces yo me leo entre uno y tres libros a la semana dependiendo del volumen de mi entre uno a tres libros lee Francisco Vidal a la semana tremendo y me fascina y eso me ayuda para hacer la clase porque me voy actualizando porque es mucho historia de Chile me voy actualizando 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 excelente por ejemplo ¿eso es lo que más lee? ¿historia? historia bueno todo lo vinculado a la política pero por ejemplo estaba leyendo un libro de América en Movimiento que es una buena editorial sobre el partido socialista durante la dictadura la resistencia impresionante la fragmentación pero te voy a quedar con un dato a ver a ver se le encargó a un periodista que es amigo mío Alberto Luengo director de la tercera director de prensa del canal nacional militante de un socialista clandestino sacar el boletín unidad y lucha ya empezaron con 100 esto es bibliógrafo y en el año 78 ya distribuían 12.000 imagínate por ejemplo el otro libro eso es perseverancia a propósito en este programa también estamos perseverando el otro libro me parece Santiago Moscú Santiago de Luis Corbalán Lépez el partido comunista de China el 10 de septiembre del 73 tenía 80.000 militantes de la juventud comunista y 190.000 adultos lo que lo constituía en el tercer partido comunista más grande de occidente después del francés y del italiano y más de 20 parlamentarios además 25 con 10 millones de habitantes imagínate antes del golpe saquemos un último último ejemplo de cada 100 trabajadores el 10 de septiembre del 73 estaban sindicalizados 34% la CUT tenía 600.000 afiliados la elección única en la CUT directa directa fue en el año 72 primera mayoría del partido comunista con el 31% de los votos segunda mayoría del partido socialista con el 27 tercera mayoría de la abogacía cristiana es una memoria todos los datos es una enciclopedia el hombre computador hombre wikipedia eso la CUT de hoy día el sindicalismo hoy día no llega al 20% y cuando hablamos de sindicalismo estamos hablando de poder para los trabajadores y trabajadoras bueno último último el último me gustó esta cuestión este este es el cuestionario de Proust tu principal defecto para conocer a las personas te cobario pero el principal el que más te critican en la casa la obsesión por el orden la obsesión por el orden mira y eso de siempre o desde que fuiste ministro de defensa no desde que caes de la escuela militar ahí quedó la disciplina cuando uno era cadete que en ese tiempo fue una estupidez se entraba muy cabrón entre los 15 años a los 15 años cadete la segunda media en qué año estamos hablando 69 lo que pasa es que después se descachó y entran con de cuarto medio rendido se entraban los 18 claro pero mira el ejemplo pero ya en ese tiempo era obligatorio además o no voluntario ah porque a los 15 años claro yo me iba a hacer milico ah mira claro estaba hablando como cadete para la escuela no para no servicio militar obligatorio claro pero mira mira un camarote con el cáncer no me acuerdo que se llama el de abajo entonces tú tenías que dejar tu ropa ordenada primero el calzoncillo después los pantalones pero lo más lo más impresionante eran los calcetines tenías que dejarlo en posición firme no paraba porque el calcetín se cae no taco con taco ya ya y eso por qué el orden pero el orden porque todos todos estaban iguales y lo más impresionante que pasara el alfere con una moneda pues tenías que hacerla acá entonces el cubre cama tenía que estar en tal grado de tensión que la moneda rebotara y si la moneda no rebotaba el compadre te botaba con colchón y todo y tienes que hacerlo mejor oye Francisco de ahí viene mi locura del orden estamos llegando al final de nuestro programa pero yo no quiero dejar de hacerle la pregunta que siempre le estamos preguntando a nuestros invitados tienes Francisco tú candidato o candidata presidencial y en su defecto quiénes ves o cómo ves que se viene la presidencial en nuestro país tienes candidata o candidata antes de eso si la elección fuera el próximo domingo la derecha gana ya a pesar del resultado del pleito fuertes palabras fuertes palabras siguen viendo los números después ahora cayó Cas elevó Matei pero para que quede clarito elevó Matei muy interesante aquí entonces tenemos dos años para evitar eso dos años para revertir un triunfo hoy para la derecha el presidente del gobierno y de los partidos tal cual para evitar eso tenemos que ganar la municipal y regional de nueve años más ya empezaron los cabrones por aquí por allá cabrones de todos lados de todos lados miren hace falta generosía en eso cierto no conciencia conciencia política muy bien si si tú ganas la municipal hay un hecho histórico reiterado desde el año 2004 cada fuerza que gana la municipal un año después gana la presidencial entonces para revertir que si la elección fue en el próximo domingo lo primero es la municipal Marabel y Matei antes teníamos acá ganar la municipal pero para ganar la municipal se requiere dos cosas que el gobierno no más autogoles más decisión y que los partidos que se hagan somos 10 si es una locura muchos partidos pero el frente antes de hacer uno bueno están en eso están en esa denominados los socialistas que tiene tener los socialistas el PP los radicales y los más nuevos los liberales separados tú estás haciendo un llamado a que el socialismo democrático se transforme en un solo partido a disolver a todos los y tú ves que en la derecha como tú dices si la elección fuera este fin de semana gana la derecha quien gana con la derecha es Matei hoy por hoy sí porque tuvo un impacto muy grande como casi se apropió del proyecto además dijo acuérdense vamos a dar vuelta esto el costo que hay en él y como en él fue mucho más inteligente tú incluso tú te acuerdas alguna vacilación dijo que dijo que pensó votar por el contra además los republicanos acusaron de que se habían metido tarde y todo lo demás pero yo no quiero que sea así y por tanto entonces es clave el gobierno es clave la reforma es clave falta tiempo que aprendan de la historia mira la tragedia de la unidad popular más allá de los gringos es que el presidente quedó al medio en el aire entre dos estrategias que se excluían la de los socialistas altamirano izquierda cristiana garretón y por el lado del mil que te decían en la muralla ustedes no lo vi yo lo vi avanzar sin transar y al otro lado los comunistas acompañados por los radicales y el mapu gasmuri decían no consolidar y seguir avanzando eso ya pero quien es tu candidato presidencial o candidata a mi me gustaría que fuera la carola toa perfecto y entre quienes crees que se o quienes definamos bien hoy día no hay candidato de los partidos pero hay candidato de la ciudadanía perfecto y las tres mujeres que aparecen con voluntad por parte de una minoría pero ahí existen son la Michelle Bachelet la Carola Toa y la Camila Vallejo entre esas tres tú vas por Carolina Toa perfecto perfecto no es tan obvio gente podría pensar que tú podrías estar por Michelle Bachelet o por Camila Vallejo me ha votado todo ¿se acuerdan que me preguntaban siempre me preguntaron cuando los candidatos que eran Javi y Lavín siempre me preguntaron y entre Javi y Lavín en segunda vuelta y uno me ha perdido un minuto Javi me decían ¿pero cómo? Javi en ese momento claro oye bueno vamos a cerrar si se tiene que ir mira Pancho estamos mirando no sé si los viste los memes que aparecieron cuando Francisco Vidal entró al comando él en contra Francisco Vidal bailando o yo mirando a Francisco Vidal así estaba mirando el progresismo como decía Juan ahí estoy el hombre que acaba de salvar la república no lo colocaron completo dice este viejo hijo de puta es el que acaba de salvar la república de Francisco Vidal y lo viva gracias 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 muy bien muy bien muchas gracias y a todos ustedes gracias por acompañarnos excepcionalmente este viernes si hoy día excepcionalmente todos los jueves a las 6 de la tarde seguimos entonces en nuestro programa y ahora que con grandes invitados e invitadas nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde 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 a las 6 de la tarde